Lima necesita grandes soluciones. Y vamos a seguir mejorando. Con todo el apoyo continuaremos urbanizando los asentamientos humanos. Empezaremos construyendo pistas y veredas y coordinaremos con el gobierno para poner más agua, desagüe y luz. Yoshiyama está con nosotros. Yoshiyama Lima, un buen gerente con experiencia de gobierno. Marca con un asfa los 2.95. Gracias por ver el video.